Estamos en el Centro Migueletes, en San Martín, recién finalizada la presentación de la Alerta a Buenos Aires, donde nosotros tenemos claro que hay que combatir, hay que luchar contra el delito, hay que buscar herramientas de prevención y entendemos que la tecnología ayuda a llevar esta herramienta a cada uno de nuestros vecinos. Todo este año vamos a estar presentando esta propuesta para que cada uno de nuestros vecinos tengan en su celular una herramienta más para poder prevenir y la participación ciudadana es fundamental. Invito a cada uno de mis vecinos de Morona que nos contacten, así llevamos a su barrio, a su hereda, a su manzana esta alarma comunitaria con participación de cada uno de ustedes.